Como veníamos adelantando, se va a presentar el programa Detectar aquí en el Bolsón y por eso estamos en comunicación con la meca generalista del hospital, la doctora Claudia Duelle. O Duelle, no sé, Claudia, muy buenos días. Pedro y Macarena te saludan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Claudia, finalmente el plan Detectar propuesto por Nación llega aquí al Bolsón. Exactamente, sí, sí. La semana que viene vamos a estar poniendo en marcha el plan Detectar. En realidad nosotros vamos teniendo, bueno, bastante buen resultado en nuestra localidad. Hemos tenido un control absoluto la semana pasada con cero casos. Bueno, vuelven a repuntar con un caso por día, por ahí, pero con muy buena afluencia de gente que en realidad viene a controlarse al hospital cuando aparecen síntomas. Pero bueno, vamos a tratar con este programa que es un dispositivo en realidad estratégico para testear el coronavirus en el terreno y lo que vamos a hacer es tomar una parte de la localidad o un lugar de la localidad donde quizás no haya tanta accesibilidad en los centros de salud. Entonces vamos a tomar el área de la Costanera Centro, entre los dos puentes, Costanera Centro y parte del barrio Obrero, que no tienen un centro de salud a cargo, sino que todos los agentes sanitarios de cada uno de los CAPS que son del CIC, del barrio San José y del barrio Sina, digamos, por ahí asisten a esa población. Y vamos a hacer una búsqueda activa en esa franja que más o menos son 200, son 7 manzanas, ¿sí? Sí. Así que, bueno, más o menos se sacó una cuenta de 200 familias multiplicado por 4 o 5 integrantes de cada familia, que eso lo vamos a ir, digamos, verificando a medida que se vaya realizando. Arranca el día martes 24, 10 de la mañana. Es decir, mañana. Exacto, mañana a las 10 de la mañana. Se realiza casa por casa una pequeña encuesta en la cual se le consulta a la persona si presenta síntomas, algún síntoma de los que nosotros hemos visto que el coronavirus da, porque ustedes vieron que es absolutamente irregular la presentación de síntomas de esta enfermedad. Entonces, alguno de estos síntomas, si está presente, se acompaña a esta persona hacia un lugar que va a ser el Centro Comunitario del Obrero, en donde se le va a tomar la muestra para realizar el hisopado y va a tener respuesta en 15 minutos. Ah, bien. O sea, la muestra, si bien van a ser 200 familias, como decías, que se va a visitar casa por casa, se va a apuntar a encontrar gente con alguno de estos síntomas exclusivamente y a ellos se les haría el hisopado, ¿no? A todos. Exactamente. No, no, no. No se hisopa a todos y, en realidad, se les plantea a la persona cuántos días tiene el inicio de síntomas y solamente con un síntoma que por ahí sería lo que uno no consulta. Rey, vos tenés una cefalea, no consultás, o tenés algún otro síntoma medio en específico y no consultás, nosotros estaríamos como ahondando para detectar mucho más rápido el corona, ¿no? Claro. ¿Los últimos días había aparecido como un nuevo síntoma que tiene que ver con síntomas de dedos congelados? ¿Es así? ¿Como que se duermen las extremidades? No, en realidad suelen aparecer, y esto se vio en muchos, sino que son como parestecias, que parestecias se llaman cuando hay como una alteración en la sensibilidad, pero no solamente en los dedos, sino que en las piernas y en las manos, pero no es tan específico. Hubo, digamos, a ver, como todos sabemos, esta enfermedad apareció y van dando, a medida que van pasando los días, van apareciendo diferentes síntomas y con esto se va a ir, digamos, estudiando a ver si son síntomas patognomónicos de la patología. También tiene mucho que ver con nuestra susceptibilidad ante una enfermedad tan desconocida que uno puede tener un montón de síntomas y sentir como que, digamos, pasa todo por el corona. Pero bueno, esto de la parestecia o de la falta de sensibilidad o sensibilidad alterada en las piernas y en las manos suele pasar. Esto de los dedos congelados no lo tengo como, digamos, específico. Claro. Claudia, mencionabas que uno de los criterios para determinar las áreas, para aplicar el plan de detectar, es la falta de centros de atención primaria, los CAPS. Pero también, no sé si ustedes tienen desde el DAPA algún estudio demográfico, o sea, o zonas donde el COVID estuvo más presente aquí en la comarca, en la localidad. Mira, te comento. Nosotros hicimos un estudio, en realidad, a medida que fue avanzando, digamos, esta pandemia, fuimos implementando un montón de cosas que sentimos que nos iban a ayudar al estudio de la epidemiología. Georeferenciamos primero los CAPS. Primero empezamos a georeferenciar las personas que volvían a la localidad cuando no había casos en aquel momento. Entonces, teníamos a todas las personas que fueron accediendo al bolsón y que tenían que estar aisladas. Las fuimos georeferenciando y, en realidad, se distribuyeron, digamos, por toda la localidad. Las personas que llegaron desde otro lugar. Después fuimos georeferenciando los casos y, realmente, fue muy heterogénea la distribución. No hubo un lugar donde dijimos que hay un conglomerado ni nada, sino que fueron apareciendo por toda la localidad y no hubo lugar donde decimos, ah, este lugar quedó virgen epidemiológicamente. Por eso definimos de ir a alguno de los lugares donde no hay un centro de salud asignado, que tampoco es tanto, porque tienen, no sé, 10, 12 cuadras al centro de salud, tampoco es tan lejos, porque ustedes fíjense que está al lado de la costanera del río, después tenés el SIC, ahí nomás el Lucina y el San José. Y, bueno, en realidad, lo tomamos como por ser un lugar más alejado. Los otros lugares son la gente de cada CAP conoce a sus vecinos y son los que consultan habitualmente a los CAPs. Entonces, tratamos de ir a un lugar donde esté un poco más, digamos, virgen, ¿no? Claudia, hasta ahora, con una alegría, vemos que hoy en Bolsón no hay casos. Eso, realmente, siempre veíamos el parte diario que iba bajando y decíamos, vamos a llegar, bueno, llegamos. Y esto se dé también al trabajo estratégico que comentabas. Pero, claro, tenemos la sensación que ahora cambiaron la regla del juego. Se habilita el turismo, se habilitan otras actividades. ¿Va a haber un cambio de estrategia también por parte del DAPA? Mirá, con respecto a esto, nosotros hemos tomado como una, digamos, todo el trabajo que se ha hecho durante el año, creemos que no ha sido en vano. Y también creemos que ahora tiene mucho que ver el sentido y la responsabilidad individual. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que tiene que ver con lo que es promoción y prevención. Nos vamos a abocar a acompañar a la gente en seguir pidiéndoles que, por favor, guarden la distancia, que utilicen el barbijo, que sigamos con el lavado de manos que tanto nos ha, digamos, acompañado para bien, digamos, en esta pandemia. Y es hasta ahí donde podemos llegar. Porque, digamos, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es control, pero ya ahora el ingreso y el egreso y el controlar quién está como para esperar a ver 14 días si va a tener o no síntomas ya se nos dificulta muchísimo con este ingreso del turismo. También sabemos que es muy necesario que la apertura turística tiene que ver, depende mucho, digamos, la parte económica de nuestra localidad y que también esto tiene que ver con la salud, ¿no? Porque la salud es algo integral y tenemos que, digamos, visualizar que la gente también necesita el recurso económico para poder vivir y estar sanos desde otro aspecto. Así que hoy por hoy tenemos que ir abocándonos. Y, bueno, creemos en la responsabilidad individual y necesitamos seguir insistiendo en esto. Bien. No, le escuchaba, digo, si generaba en el sistema médico en general la preocupación de estas aperturas. Sí, 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 seguramente, o sea, nosotros estamos preocupados y estamos, digamos, con un hospital que está preparado con lo que vimos hasta ahora, pero, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar a desguardar porque, bueno, la cantidad de ingresantes que tiene una temporada en Bolsón sabemos que siempre es, digamos, abundante y, bueno, hoy por hoy lo que esperemos, por eso te digo que todo el que ingrese a Bolsón tenga como el resguardo de venir sano, de, bueno, cuando una persona se pueda enfermar acá, ya, digamos, pasa por otros lugares donde va a tener que ver de qué manera, dice, que los jueces tienen que cumplir aislamientos. Tenemos que, obviamente, que casi todos los casos que hemos tenido han sido casos no muy graves. En Bolsón hemos tenido una o dos derivaciones, hubo tres personas fallecidas que eran personas con muchas patologías previas y que, bueno, pero, bueno, no han sido casos graves internados muy graves, pero, bueno, esperemos que esto no se dé vuelta con todo el turismo y toda la gente que puede ayudar a ingresar ahora en este momento. Seguro. Nos preguntan, Claudia, si hoy se anunciaba el ingreso de profesionales en Bariloche. ¿Se prevé el ingreso de profesionales aquí en el Bolsón? Bueno, nosotros estamos teniendo desde principio de año un ingreso importante de profesionales, ya sea licenciados en enfermería, hubo ingresos de médicos para el DAPA y, bueno, y se están esperando, bueno, la última designación ahora esta semana fue un médico oftalmólogo, se están esperando ingresos, sí, de médicos para seguir completando la planta del hospital y, bueno, nada, en este momento, digamos, están en resolución un montón de carpetas que eso ya tendrías que hablar con dirección. Con Mirna. Está bien, no, no, es una pregunta que llegaba acá por parte de los oyentes. Ahora voy a hacer una consulta como profesional que tiene que ver con la vacuna, porque realmente hay muchísima información hablando, se habla de la vacuna de Oxford, la de Pfeiffer, la de Sputnik y demás. En el ámbito académico, entre los médicos e infectólogos y demás, ¿cuál es la expectativa que hay? ¿Llegarán las vacunas para marzo, digo, aquí en la Argentina, para esa tercera ola que hablan, que se está dando en Europa ahora, ¿llegaremos a estar inmunizados para el próximo invierno? ¿Ustedes qué creen? Mirá, si querés te puedo dar algo de información con respecto a cómo nos estamos preparando y esto quiere decir que ya está, digamos, el plan para iniciar a organizar el plan operativo, digamos, de la colocación de vacunas, porque ni bien ingresen, que nosotros tenemos expectativas que para enero esté la vacuna entre nosotros, ya tengamos todo organizado porque pueden llegar a entrar dos o tres vacunas, las cuales tienen un plan totalmente distinto de operativo, digamos, para poder trasladar por las arenas de frío, por la aplicación y por a quienes las tenemos que aplicar y todo, totalmente distinto a las otras, las otras vacunas tenían una cadena de frío distinta, entonces para estas hubo que implementar, digamos, va a haber que implementar porque todavía nosotros estamos en la organización, digamos, utilización de freezer y vienen en multidosis cualquiera de las vacunas, las cuales van a tener que, digamos, aplicarse en simultáneo a diez personas por lo menos, así que bueno, vamos a tener que organizar lugares de aplicación que van a ser centralizados, que van a ser en los centros de salud y sí, digamos, va a haber una estrategia de primero vacunar a todo el personal de salud, una primera etapa, personal esencial de salud, personal de las fuerzas públicas y, digamos, una segunda parte de las personas que tengan factores de riesgo entre 18 y 60 años, las personas de más de 60 años van a ser vacunadas también, pero los que tienen factores de riesgo solo, digamos, solo factores de riesgo entre 18 y 60 años. Y 60 y después mayores de 60. Y después mayores de 60 como personal, ya sabes. Y Claudia, última pregunta y te agradecemos este contacto en este día feriado. Después de la vacuna, ¿volveremos a la normalidad? Qué difícil. Yo creo que hay una nueva normalidad que nos enseñó a vivir de otra manera. Difícil para los argentinos, sobre todo, más allá de todo el mundo. Digo a los argentinos porque somos, nosotros somos más amorosos, somos de compartir muchas cosas. Creo que lo básico y fundamental que el argentino tiene, así como otros lugares que rodean a nuestro país, es el mate, los abrazos, los besos y todas esas cosas, digamos, van a ir cambiando porque, bueno, más allá de que te venga la vacuna, este virus va a seguir circulando. Lo que va a hacer es, va a proteger a la gente que tenga mayor riesgo y vamos a seguir teniendo personas que tengan coronavirus, pero con mucho menor impacto de lo que es la morbimortalidad. Digo esto porque, bueno, ha impactado muy, 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 ha tenido una impronta muy importante el virus en lo que es la mortalidad. Tiene un alto grado de infectividad, o sea, con poco contacto y poco tiempo uno puede infectar. Así que, bueno, en esto, en esto va a cambiar la vacuna, ¿no? Que nos va a proteger a las personas que son más vulnerables. Claudia, muchísimas gracias por este contacto y a su disposición como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes y, bueno, gracias por el espacio porque me parece súper importante para la prevención y para la información, sobre todo de la población, porque creo que es, digamos, lo fundamental en este momento. Tener una información y, bueno, por lo menos fehaciente como para que, y también para que puedan sacarse las dudas. Muchas gracias. Claudia... Se dedica del Hospital de Área del Bolsón, referente del DAPA. Así que, bueno, hablamos de todo. Cómo se va a implementar el plan Detectar, aquí en la zona del barrio C, Costanera Centro. También hablamos de la vacuna, hablamos de cómo va a seguir, bueno, un poquito de todo, ¿eh? Gracias a la doctora Claudia. Gracias. Gracias.